Hola, Loila. ¿Qué tal todo? Pero a mí también. Veo que estás muy entretenida haciendo tu taller de pintura en seda. Yo le pico, se rasga. ¿Nos explicas un poquito cómo lo haces? Bueno, pues mira, he dado la guta a lo primero, ¿sabes? Para hacer el dibujo. Muy bien. Gracias a esto no se te van luego los colores por donde ellos quieren. Perfecto. Me voy a poner aquí porque te digo poquito. Entonces para verlo así. Vale, que me digas poco. Y vas poquito a poco dibujando la flor. Eso. Está quedando preciosa, con unos colores muy vivos. Es una flor sencilla, ¿verdad? Solo para que se vea cómo se hace. Para que se vea el trabajo. Está realizado con un bastidor, con lo que veo, que se sujeta. Chincheta especiales para seda, que tiene tres puntas. Muy interesante. Y luego con pinturas. Y luego pinturas especiales para seda. Pinturas especiales. Y está quedando preciosa. Puedes seguir. Mientras tanto vamos a ver su stand, que lo tenemos aquí al lado, donde tiene unas obras maravillosas, que ya son con muchos más colores de los que estáis realizando en el taller. Y os esperamos aquí, que seguimos con Loila. Hasta luego.